Hola a todas y todos, mi nombre es Homero Cortés, soy director y fundador del proyecto artístico multidisciplinar AINJA, esa locura que ustedes acaban de ver. Hemos estado trabajando dos semanas en cómo hacer un buen flashmob. Calculando por encima unas 200, pues la estrategia digamos que era empezar con una base percutiva de 8 personas, ahí se añadían 10 bailarines profesionales de AINJA, y después se añadían 4 grupos. Hago parte de este proyecto, tocó obra en AINJA juvenil y la verdad yo creo que a todos nos llena demasiado el corazón, esto más que un grupo artístico es una familia. Muy contentos de haber estado acá, de haber estado con ustedes participando en nuestro primer flashmob, y les invitamos a que nos sigan en las redes Facebook, Twitter, Instagram, AINJA se escribe A-A-I-N-J-A-A, y significa hacer, elaborar, construir y fabricar. Un beso para todas y todos y nos vemos dentro de poco por ahí en las calles de Bogotá o en alguna parte del mundo. Chao, gracias.